¿Qué es el Aula Ambiental? Sí, ayer hicimos el que teníamos pendiente en el Aula Ambiental, que es un introductorio teórico y práctico, pero a partir de ahora, todos los jueves, en la fábrica Punto Joven, desde las diez y media de la mañana, hay un grupo ya de vecinos conformados para seguir la huerta en ese espacio. ¿Qué se le va a brindar? Se le brindan, bueno, herramientas, conocimiento, por ejemplo, los vecinos trabajan ahí en la huerta de la fábrica como ejercicio y la idea es que cada uno tenga la habilidad de hacer la huerta en su propia casa, por ejemplo. ¿La gente se puede sumar en cualquiera de los jueves? Sí, sí, es totalmente abierto y gratuito. Bueno, ¿se va sumando la gente? ¿Es algo que llama a la huerta? Sí, convocan bastante los talleres de huerta y de compostaje, así la gente le interesa muchísimo el tema. ¿Estarán a cargo de la ingeniera agrícola? ¿Estarán a cargo de la ingeniera agrícola? Sí, Soledad Lescano, sí. Ella se está encargando, ella ha dado los cursos, digamos, en el aula ambiental y en la fábrica y ella coordina justamente el grupo de vecinos de todos los jueves en la fábrica. ¿Personas para qué edades? Para todas las edades. Perfecto, recordemos entonces la invitación. Todos los jueves hasta diciembre, desde las 10 y media de la mañana, en BrasiliosPallata, lafabrica.com ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!